El día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Totolán. Secretario, ¿a qué se debe su venida aquí a Totolán? Al cumplimiento de una orden de mi señor gobernador de venir a revisar cuál es la situación de esta escuela, la 18 de marzo, en relación a que hay quejas de algunos pobladores de que en esta escuela no se está desarrollando de manera normal el servicio. Entonces tengo que ver qué es lo que está sucediendo a fin de recuperar las condiciones de normalidad en la escuela. El secretario, ahorita al ingresar aquí a Totolán, vimos a un grupo de maestros en la parte de arriba donde nos decían a nosotros que querían, a ver si usted podía recibir alguna comisión, ¿los atenderá? Con todo gusto. Recuerden que este secretario es de diálogo, no de confrontación. Si ustedes ven seguridad, es precisamente para evitar cualquier desorden público. Nosotros lo que queremos es dialogar y construir acuerdos y soluciones. Secretario, así como recorrió el día de hoy aquí en nuestro Jiquilpan, ¿así recorre todo el estado? No, te entiendo. O sea, el día de hoy vino a supervisar la escuelita esta. Así es. Así a... Voy a todas las escuelas de todo el estado, a todas donde me inviten, donde hay que resolver una problemática. No soy funcionario de escritorio, soy funcionario de tierra. Acá es donde están los problemas, no ya. Secretario, ¿algo más que nos quiera decir? Pues decirles que necesariamente los padres de familia, la sociedad espera que todas las instituciones educativas estén atendiendo el derecho de los niños, que es el derecho a la educación. Todo lo podemos arreglar, todos los asuntos que tengamos pendientes con el ministerio, pero sí, lo único que no podemos estar de acuerdo es que se abandonen las aulas para situaciones de interés particular. Yo creo que el derecho de los niños es supremo, es en la educación y es en donde tenemos que trabajar todos. Por eso felicito a los padres y a mi madre de familia de esta comunidad, al presidente municipal, a la región de la educación, de esta actitud de invitarme para solucionar estas cosas y recuperar estos servicios educativos en bien de la propia comunidad. De hecho, el día de hoy ya debería de estar trabajando en la escuela, ¿no? Desde el día de 9 de enero todas las escuelas deben estar trabajando. Y vemos que está cerrada la escuela. Sí, entonces yo antes de, ahora sí que actuar conforme a la norma, vengo de día al lugar. Muy bien, secretario. Porque la norma, tú sabes lo que me indica. Si se está cerrando el servicio y si hay inasistencia, pues tengo que generar descuentos y en su momento cese. ¿Y cese a generarán los descuentos, secretario? Sí, sí. Si no hay arreglo aquí, lo tendré que hacer. Muy bien, secretario. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. ¿Rehabilitarles aquella parte? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quiere que le damos un aplauso? ¡Muy bien! ¡Den un aplauso! El secretario se comprometió a esto. Escuela nueva aquí y rehabilitación aquí. Y ya me van pasando, por favor, regidora, ¿dónde está mi regidora? Es que los mandaste a la comisión allá. No, pero era Marta, no a la otra chica. A la otra. Debe andar aquí. Como esta, ¿sí? Se ocupan pintura, algunos se ocuparán baños, o sea, ¿qué tipo de equipamiento para ir en el que le damos a estos? ¿Los van a estar? Ya han ido, o sea, los monos. Ya se pudo percatar de cómo perro. ¿No es el perrito, no? Los caballitos también, yo creo que así pasaron. Las vaquitas. Aquí hay que ponerle perímetro. Ahí, soy yo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces, esta era la primaria, ¿ven? La primaria, ¿verdad? La primaria. Como ya tenía, tenemos...